Música En italiano, en francés, en alemán, está todo pronto, todo pronto para comenzar esta tertulia Faltó el francés de Eleonora Y faltará Pero vos sos de las generaciones que tuviste francés No, fue francés Yo entrené en Francia, entonces balbuceaba, pero después cuando mi hijo empezó a ser consciente del idioma y demás No volvía a pronunciar públicamente nada porque las caras por parte de mi hijo que recibía cuando pronunciaba una sola palabra Me cohibieron y ya no lo hago, leo, escribo, pero no hablo O sea, es que cuando yo era chico y en mi familia hablaba mucho francés, en la familia paterna A tal punto que contaban mis padres que cuando íbamos a la casa de mis abuelos, que digamos, muy a menudo Yo decía, ¿vamos a Francia? Para mí era ir a Francia porque hablaban francés Bueno, ¿cumple con el ritual? Está todo pronto, decía yo, para comenzar la tertulia de este viernes 12 de mayo de 2023 Con Alejandro Aval, buen día Alejandro Buenos días a todos, incluida la audiencia por supuesto Y claro, Romina, Leonora, también Gonzalo Sí, decilo porque está sensible hoy También me retó a mí, viste, por el café, que no lo había preparado Sí, sí, y después porque no tenía azúcar Juan Grompone, ¿cómo andás, Juan? Buen día para todos Leonora Navata, buen día, Leonora Buenos días para todos y todas Y Gonzalo Pérez del Castillo ¿Tengo que decir todos y todas? Buenos días para todos y todas Tomá Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy El tema del contrabando se instaló de nuevo en la agenda A raíz de la crisis económica en los departamentos del litoral Debido a la diferencia cambiaria con Argentina La Cámara de Industrias, por ejemplo, pidió ayer Que la dirección de aduanas aplique la política del cero kilo Para combatir el contrabando Un fenómeno que aumentó en el 2022 y en los primeros meses de 2023 Según esta gremial Ayer, ante una consulta de la prensa El presidente Luis Lacalle Pou Rechazó la idea de aplicar esta medida Pero pidió ser firmes en el control de la industria del contrabando Que opera en algunos departamentos Yo te invito, los invito a todos ustedes A que vayan a la frontera del litoral con Buenos Aires Con Argentina, perdón Y que digan cero kilos Vamos a hacer una pregunta Vamos a ser honestos Cualquiera de nosotros Con un sueldo chico, bajo Tiene que darle de comer a nuestra familia Y si cuesta tres veces menos del otro lado ¿A dónde vamos a comprar? ¿A dónde vamos a comprar? ¿A dónde nos dé la plata? Vamos a comprar el kilo de arroz Los fideos El aceite Otra cosa es cuando Hay gente que tiene nivel económico Y que ya está en el surtido Bueno, estamos tratando de desestimular eso Entonces Esto lo hemos hablado aparte con los intendentes De los distintos departamentos Cuando decimos Vamos al cero kilos Nadie quiere Razonablemente nadie quiere Ahora Ahí está la industria del contrabando En algunos departamentos Nadie va a vigilar eso Porque es muy fácil criticar Pero hay una industria del contrabando Cuando se surten Perdón, perdón Perdón, perdón Rafael Cuando eso se surten Que algunos comercian Nadie la ve No se sabe dónde se vende Bueno, el tema del contrabando Nos venía ocupando ahora en el programa En el espacio de las entrevistas centrales Pero, Juan Vos querías darle un enfoque Desde una perspectiva más histórica ¿No? Por ahí vamos Más histórica y más conceptual A ver Bueno, por empezar El Uruguay nació del contrabando Es decir Que el Uruguay era frontera de dos imperios Y era fatal Que hubiera choques en esas cosas Y el virreinato del río de la plata Cuando se forma el virreinato del río de la plata Fue con la intención de parar el contrabando Porque la corte española había detectado Que había un enorme flujo de plata del Potosí ¿No? ¿Y por qué había un flujo de plata del Potosí? Porque la Argentina producía mulas Para el transporte La cordillera ¿No? Para el transporte La cordillera Y esas mulas se volvían Se equivalían Se pagaban con dinero Con plata Y esa plata Salía para Europa Y hacía de la riqueza De Buenos Aires Precisamente Pues por supuesto El virreinato No interrumpió el contrabando Sino que de alguna manera Lo legalizó Lo convirtió oficial Bueno El contrabando Significa no pagar los impuestos de aduana ¿Y eso por qué? Porque en los sistemas coloniales Lo que más importa es el impuesto de aduana Es decir La recaudación del Estado Proviene de las mercancías Que entran a la zona O que salen de la zona Es decir Porque cobran impuestos Tanto al entrar como al salir ¿No? Entonces Esa era la fuente de impresos Atentaba contra el sistema colonial El contrabando Esto ocurrió que Cuando comienza La revolución comercial Deja lugar a la revolución industrial En particular en Francia Los economistas Los primeros economistas franceses Acuñaron una frase muy importante Les sé pasé Les sé fer Es decir Dejen pasar Y dejen hacer ¿No? Es decir Que era un alegato En contra De las trabas Que se imponían Por el sistema feudal Que decían Si yo cruzo la frontera O paso De un condado A otro Es decir Del dominio de un conde Al dominio de otro corde Ahí me cobran impuestos Entonces Por eso Eso era un Torpecimiento enorme Para la economía Ahora Ahora Inmediatamente La posición de los fisiócratas De les sé pasé Les sé fer Se oponía Con la defensa De la industria nacional Porque al mismo tiempo Se iba creando La conciencia de país ¿No? Y entonces Se afirmaba Por otro lado Diciendo Bueno Pero caramba Si en este otro país O en este otro lugar Lo producen Por razones X Porque por distintas causas Más barato Entonces tenemos Estamos en desventaja De modo que La oposición ocurrió Durante el capitalismo Y ocurre Durante el capitalismo Entre La defensa De la producción nacional ¿No? Y El impedimento Que significa Poner impuestos Al cambio de fronteras Al simple problema De cambio de lugar Es decir ¿Por qué Una bolsa De trigo O una bolsa De cualquier otra cosa Si pasa de un lugar A otro Del mapa Va a cambiar de valor Es decir Va a tener que tener Un impuesto Bueno El delito Del contrabando Es simplemente Una evasión de impuestos Y el impuesto De aduanas No es capitalista Si no es un impuesto Feudal o colonial ¿No? Es un impuesto Amantiguo Es decir Que es irreductible La sociedad capitalista No puede tener Este impuesto Bueno Las rentas capitalistas Provienen de otra cosa Provienen del valor agregado De las empresas Es decir De lo que se llama Bueno De lo que los marxistas Le llaman la pluralía ¿No? O del impuesto O del impuesto A la renta De las empresas ¿No? Esas son las fuentes Legítimas del ingreso Y efectivamente En el Uruguay Las fuentes legítimas Del ingreso Son el IVA Que es el impuesto Al valor agregado O las rentas De las empresas O las rentas De las personas Es decir Esas son las causas Importantes Las importantes La verdadera caja fuerte Del Estado Exactamente En el siglo XIX Las principales Ingresos del Estado Eran las Las de Los impuestos De aduana Porque se conseguía En una economía colonial Y este Esto de seguir Manteniendo los impuestos Es colonial Porque Pensemos una cosa ¿Para qué se hizo El Mercosur? Una de las primeras Premisas Es libertad De circulación De personas Y de bienes Libertad de circulación Es decir Le sepa Se Le sefer ¿No? Es decir Que hasta ese Desde ese punto de vista Hasta ese punto de vista Es absolutamente Es una antigüedad Una cosa Anticapitalista El impuesto Y entonces Lo razonable Es que desaparezca El delito Del contrabando ¿Y? ¿Qué contestó? ¡Pah! ¡Pah! Nunca pensé Que Que Juan iba a venir Con un alegato así De contraduana Liberal capitalista Liberal capitalista La única cosa Que te salió mal Es que No es Le sepa se Le sefer Es Le sefer Le sepa se Iba a decir lo mismo Porque Porque Lo que pasa es que Él es matemático Y piensa que El orden de los factores No altera el producto Pero en literatura Si lo altera Le sefer Le sepa se Todo lo demás Que dijiste Está perfecto ¿Por qué? Porque el orden De los factores Altera el producto En literatura El orden de los faroles Altera el alumbrado No, pero siempre Siempre oí Yo le sefer Le sepa se Por supuesto que sí Bueno Pero tomemos Lo sustancial De nuestro amigo Liberal Economista Quedaste Chocado No me lo esperaba Es antifeudal Antifeudal Ahí está su reivindicación No me lo esperaba Yo creo que tienes razón Y algunas preguntas Yo creo que vale la pena hacerlas Este No tener una aduana O tener una aduana Es una elección Que uno puede hacer Ahora Lo peor que podés tener Es una aduana Corrupta Una aduana Que se perfora Porque tú Estás alimentando La delincuencia ¿Ya? Y no cabe la menor duda Por lo que estábamos escuchando Incluso el presidente Que las aduanas nuestras Las perforan Por todos lados Y quien se beneficia De eso No son Muchas veces Los negocios Legales Entonces Esa es una Esa es una Primera Pregunta Que hay que hacer Si tenés una aduana Más vale que funcione Porque si es una aduana Que se puede perforar Por todos lados Lo que estás haciendo Es alimentando La delincuencia Segundo El Uruguay Vale la pena Preguntarse Como decía Nuestro amigo liberal Si Con lo que nosotros Exportamos Que son fundamentalmente Comodities O Que tienen un precio internacional O Productos en los cuales Somos competitivos Como el software Y ese tipo de cosas Si Es de beneficio De la comunidad Este Proteger Las empresas Que son Que no son Competitivas ¿Por qué digo esto? Porque Cuando uno lee La diferencia De precios Que hay hoy día Entre un par De campeones En la Argentina Y en el Uruguay En algunos casos Es 5 10 veces El precio Los argentinos No lo llaman Championes No sé Pero vos sos Zapatillas O zapatillas Ya que lo corregiste ¿Vos sos argentino? No pero Permito corregirte Igual que corregiste No sé Si sos argentino No tenés lugar En esta tertulia Si no entiendes Champion No tenés lugar En esta tertulia Yo digo ¿No sería de mayor beneficio Para los uruguayos En general? No para el argentino Pero para nosotros Los uruguayos ¿No serían de mayor beneficio Que cuando Los precios Pasan estas cosas Que son Como bien dice El presidente Inevitables Que nosotros Podamos comprar Los championes 5 veces más barato? ¿Qué es lo que estamos Protegiendo? 4 industrias De championes En el Uruguay No sé ¿Y qué haces Cuando cambia el viento? Y no cambia En la historia En los años Que yo llevo Ahora viviendo En el Uruguay Que son 20 y pico Yo he visto Varias veces Que pasa esto De que los uruguayos Van a comprar Muy pocas veces He visto que los argentinos Vengan para acá Y los otros productos Que son elaborados Cuando vas al supermercado ¿Son argentinos O son brasileros? Entonces yo me pregunto Cuando estas cosas pasan ¿Por qué es que acá Los precios no bajan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién maneja eso? ¿Quién se queda Con la diferencia? ¿No será de mayor beneficio Ir a la propuesta De nuestro amigo Liberal Al crompone Y decir Bueno Dejemos Que entren No sigo Porque me está mirando mal Alejandro No, no Pero estamos veniendo A hoy, ¿no? Nos íbamos a ir al pasado Bueno, pero Es general En el siglo XIX Como dijo Juan Medio incidentalmente Al final Fue muy importante El único ingreso Que tenía el Estado Que eran las rentas Habaneras De entrada y de salida Era En el Uruguay Republicano Ya El de a partir De 1830 Para fijar una fecha Ni siquiera El de la colonia Que ya era una historia distinta No era distinta Era la misma Pero con rivetes Un poco diferentes Fue fundamental A tal punto Que yo creo recordar Que se enajenaban Las rentas Para pedir préstamos Cuando tú debías dinero Por ejemplo En Inglaterra Que era la que Proveía en general De dinero A estos países De relativa importancia O por lo menos De importancia Había algunas cosas Muy menores Parecidas a la contribución Inmobiliaria En algunas ciudades Pero nada más Pero muy poquito No había nada comparable A eso Ahora ¿Qué había pasado antes? Si queremos Rastrear un poquito Lo anterior Y bueno España tuvo el mismo problema Con Gran Bretaña Todo el centralismo español Y todo ese enorme esfuerzo Que hizo España Para evitar Digamos El comercio Más que el comercio Para evitar La salida de productos Hacia Gran Bretaña Y algún otro país de Europa Estaba destinado A que no les propiaran Las rentas Las rentas Que podía tener España Una cosa de locos Pero bueno Así fueron las cosas De todas maneras Yo no estoy de acuerdo Con Juan De que sea tan fácil Ni con Gonzalo quizás De que sea tan fácil Si lo trasladamos hoy día Decir que se supriman Las aduanas Y con eso lo arreglamos Porque si se suprimiera La aduana En este momento Con la Argentina Lo único que tendríamos Sería probablemente El mismo descalabro Fenomenal Que tiene la Argentina Creo que eso es así Digo Por lo menos En la situación actual Si dijeras De un día para el otro Suprimimos El control de aduanas Bueno Lo que pasaría Sería un descalabro Fenomenal Y casi inevitable En general Como tú dijiste Gonzalo Ha sido así Los uruguayos Hemos ido a comprar Al Brasil Y a la Argentina Que son los más próximos También a otros países Pero hemos ido a comprar Porque en general Los precios Nos favorecen Por las diferencias Cambiarias Sobre todo No por el nivel De productividad Que pueda tener Cada empresa Y con eso Sino por las diferencias Cambiarias Pero la productividad También tiene que ver Algo Porque claro En un mercado cerrado Cuando tú tenés Una población pequeña No es lo mismo Que un mercado Como podría ser El brasileño En el cual La población Es mucho más grande Y tú podés En base a eso Tener una industria Comercio Que tenga precios De inferior En monto Pero bueno Pero de ahí A eliminar Las barreras De la situación Como la actual Es impresentable Imposible Alberto plantea algo Que tiene que ver Con lo que Los tres decían Dice El tema de Argentina Aunque se libera La frontera No generaría otra cosa Más que perjuicios A toda la economía La única solución Es equiparar las economías Como lo hicieron En la Unión Europea Lo que pasa es que En este caso Habría que hundir La economía uruguaya Igualar para abajo En general Hoy estamos igualando En la frontera En principio Igualar en este momento Con la Argentina Sería desbarrancar Absolutamente el país No creo que alguien Pueda opinar distinto Hoy día Sí Yo voy en la misma línea Yo soy Filosóficamente Partidaria De la libre circulación De bienes y personas O sea Me parece que Si me pongo A la raíz De las cosas Y sí A mí me gustaría Que el mundo Con Argentina O con el Mercosur Que existiera Una libre circulación De las personas Y de los bienes En el mundo Ahora ¿Cómo se instrumenta Para que las economías Queden equilibradas? No lo sé No tengo la respuesta Que no De un día para otro No diría No hay más aduanas Tampoco Porque no Me parece que Para el azúcar Si es más barato Sino para el desarrollo Sino para el desarrollo humano En general Argentino Esa es la cuestión Pero además Esto siempre Hoy capaz que Es más evidente Y se Y se Y se Es palpable En eso De que las cosas Están cinco veces Más baratas Pero siempre Nos ha sido conveniente A los uruguayos Comprar en la frontera Entonces ¿Es un problema De ahora? No Es un problema Ya estructural Del país ¿Cómo se soluciona Con el cero kilo? Estoy totalmente de acuerdo Que no No es con el cero kilo O sea ¿Tenés capacidad De control del cero kilo? ¿Es real lo del cero kilo? ¿Le vas a decir A la gente Que vive en la frontera Y que no llega Que no vaya a comprar La harina Un poco más barato Porque no estamos hablando Tal vez de los championes Los championes Es un extra Estás hablando Del aceite La harina El azúcar Los fideos O sea Esas cosas Son mucho más baratas Sí Más cuando La población Que lo va a comprar En general Es gente De la zona de frontera Que tiene unos niveles De desocupación Muy grandes Precisamente por eso Por esa misma razón Además Me permitís Una muy breve Tú decías La dificultad De lograr El libre tránsito En Europa Lo consiguieron Bueno en Europa Lo consiguieron Es fantástico Una moneda común Tendríamos que ir Muchas cosas comunes Muchas cosas comunes Tú estás en España Y podés llegar A la otra punta de Europa Pero vos te subís en el auto En España O en Italia O donde sea Recorres toda Europa Y no tenés que pasar Por una migración Ningún control Y nosotros vamos Los uruguayos En el espacio Schengen Vamos Sí, en el espacio Schengen Sí, es verdad Pero igualmente Si pasás por Suiza Pasás por un coso Ponés la carita así Y ya está No es como que No tenés que hacer Todas las vueltas Los uruguayos Que vamos a la Argentina Yo voy a la Argentina Cada 15 días Aclara que no vas a hacer Y nunca compro nada Eso es tremendo Eso es No aprovecho Bueno Quiero bastante a la Argentina Tengo que hacer migraciones Dos veces A la ida Y dos veces A la vuelta O sea Es increíble Demoro más Muchas veces En la cola De las migraciones Que en el trayecto En el barco Es una locura Cuando la gente Que va en auto Se pasa 8 horas Para cruzar el puente En el marco sur No deberías pasar Cruzar el puente Que una de estas Que te lee la matrícula Te lee la matrícula Y te deje pasar O sea Es increíble En avión Tenés que hasta sacarte Las botas Los cinturones En avión Vas a un vuelo Es una locura eso En el vapor de la carrera Hacen un único control ¿Se acuerdan? No hay más vapor de la carrera Ya lo sé Estoy diciendo Que ha sido Un único control Las dos migraciones Te controlaban En la sala Después salió el barco Pero es Entonces Si no podemos solucionar Algo tan básico Como que Si hacemos Migración a la entrada Y migración a la salida En Argentina Tenemos que hacer migración Al entrar Y migración al salir En Uruguay Por lo menos Solamente al salir Al entrar no Pero al entrar Tenés que hacer El pasaje por aduana Entonces Realmente Es muy engorroso Poder cruzar A la Argentina Al entrar en Uruguay También Hay alguna objeción Respecto a Liberar las aduanas Dice por ejemplo Virginia Importante recordar Que junto a la aduana Están los controles sanitarios Que para la realidad productiva De nuestro país Es un tema clave Sin duda El control sanitario Es otra cosa Estamos hablando De los comerciales Por supuesto El control sanitario Pero ahí Lo que le podría decir También Es que controles sanitarios A veces No son permanentes A veces Tenés control sanitario Porque hay tal o cual Enfermedad Que está dando vuelta Y después Podés en otros momentos No tener control sanitario Son dos cosas distintas Los controles sanitarios Por supuesto Pero es otro tema Juan Bueno yo Tenía miedo De que este tema Que quería tratarlo En general Se convirtiera En un tema De hoy Del producto Del problema actual Entonces Quiero decir algo Sobre el problema actual El problema actual La diferencia De precios Entre Argentina Y Uruguay Se debe A las enormes Gigantescas subvenciones Que tiene Que tiene Argentina Por parte del gobierno peronista ¿No? Es decir Y eso es un mandal Un mandal endémico De la Argentina Entonces Yo lo que estaba diciendo Es que Si nos planteamos La hipótesis Del Mercosur Con libre circulación De personas Y mercaderías Eso es el objetivo Es decir Ese es el objetivo Que debería ser Y Argentina Lo que debería hacer Es eliminar Todos esos Esos horrores Que tiene su economía Y llegar A los precios Reales A los precios reales Que van a estar Muy parecidos A los del Uruguay ¿No? Entonces Porque tenemos Más o menos La misma economía Los mismos productos Para exportar Si las cosas se acomodan Va a ser exactamente Todo igual ¿No? Y lo mismo pasa Con el sur de Brasil De modo que Si el Mercosur Se pareciera Al sueño Absurdo Que pensaron Hace 30 años Entonces Estas cosas No pasarían Lo que hay que hacer Es decir Podemos O hacer que el Mercosur Funcione O salir del Mercosur Y chau Entonces en ese caso Se acabó Si salir del Mercosur De tener control De esos aduaneros Seguros Sí Pero en serio En primer lugar Como Juan estaba hablando De cuestiones históricas Yo estaba hablando De cuestiones generales En ningún momento Dije Tenemos que bajar Todos los aranceles O cerrar la frontera Mañana Evidentemente Eso tiene que llevar A un proceso De adecuación Yo recuerdo Cuando estaba en Chile En la época Del dictador Pinochet Quienes controlaban La economía Eran los famosos Chicago Boys Y lo que hicieron Fue bajar Todos los aranceles A 5% En todo Y provocaron Un shock Tremendo Pero eran Así Fundamentalistas Este Al poco tiempo Tuvieron que empezar A enmendar un poco La plana Porque reventaron Un montón de industrias Nacionales Pero en el correr Del tiempo Chile Que originalmente Era solo Competitivo Exportando cobre Terminó siendo Un país Que es Primer productor De un montón De productos Frutas Vino Este Pesca Mariscos Es decir Desarrolló Una cantidad Minería Siempre fue muy Es un commodity Pero Digo Ese shock No hecho De la manera En que se hizo En Chile Pero gradualmente Este Yo creo que podría Que sería beneficioso Para el Uruguay Quizás Haciendo historia De tiempos recientes Recientes Para gente Como nosotros Salvo Romina Y Eleonora Que son más jóvenes ¿Cómo está hoy Con las mujeres? Es una cosa tremenda Bueno De todas maneras En tiempos recientes En el Uruguay Lo que tenemos Fue todo el fenómeno Que se planteó A raíz A partir de los años 50 Con Luis Valle ¿No verdad? Con el fomento De las instituciones nacionales Donde creó Unas barreras Proteccionistas Fenomenales Que hacían Que un producto Que si se importaba Directamente Con la tributación Normal Hubiera costado Lo que sea 100 pesos Acá costaba 300 Pero claro No se podía importar Entonces había que comprar El de 300 Uruguay El proteccionismo Ese Incidió también Para que Se elevaran Hasta donde Tengo conocimiento Muchos Los tributos Relacionados A la importación Y además Se prohibía La importación Directamente Porque muchos Rulos Estaban directamente Prohibidas No solo Que tenía Impuestos Muy altos Pero bueno Eso fue En la época De Bec Villegas Allá Los comienzos De la dictadura Aproximadamente Empezó Sobre todo A irse Eliminando A poco Pero después Hemos quedado Estancados En lo que teníamos Yo Insisto De vuelta Si pretendemos Eliminar Las barreras Habaneras En este momento Vamos a asumir La economía Uruguay Y la vida De los uruguayos Y las industrias Uruguayas En un desastre ¿Por qué? Bueno Porque la Argentina Tiene Aparte El desorden Descomunal Que tiene Tiene Un proteccionismo Como señalaba Juan Que es increíble Y que no es de ahora Es una subvención De todas Para mí está claro Que no son Medidas Que se puedan tomar Solamente En el país O sea Si estamos hablando En clave Mercosur No es una medida Que solamente Pueda tomar Uruguay Que no pase nada En Brasil Y en Argentina Me parece Que si en algún Momento Se piensa En una tendencia Hacia Esta circulación Más libre A la eliminación De aranceles Y ese tipo De cosas No es algo Que se pueda Tomar Una medida Que se pueda Tomar en solitario No veo Que Ni en el corto Ni en el mediano Ni en el largo plazo Uruguay pueda Tomar una medida De esas características Sin que Argentina Y Brasil Se acumulen Con sus propias Lo que se proponía Con el TLC Con China Y antes Con Estados Unidos Que fracasó En la época De Tabaré Pero con China Actual También en el gobierno Anterior Y en el actual Era justamente eso Presindiendo Argentina y Brasil Y ahí bueno Se complicó todo Por las presiones Seguramente Argentina y Brasil Frente a China Para evitar Que ocurriera eso Bueno No podemos entrar A analizar Esa realidad Ahora Porque El objetivo de esto Como decía Romina Era más bien Tratar Lo que había Pasado en estas regiones O en todo el mundo En tiempos pasados Que fue lo que Juan Trató de encarar En su espíritu liberal Como decís Todo el gobierno Sí Pero hay cosas Que yo creo que hay que mencionar Su nuevo espíritu liberal Digo Entre las cosas Que está pidiendo El Intendente Salto Es permitirle A las empresas legales Y constituidas De que importen ellos En vez de que importen Los contrabandistas Bueno La situación de Salto Tiene el tema Del bagashoping ¿El bagashoping qué es? No, pero no Pero es una cosa increíble Pero no quieren entrar En eso Porque Estamos hablando De algo actual Y Romina Nos decía No, no Pero es que el bagashoping Tiene mucho que ver Con estas cosas Con aduanas Que son perforables Que es el peor daño Ponemos orden Le aclaran a Leonora Que no se asuste Que no se asuste No, no me asusto Estoy No, no Que se va a asustar Saca el sable Ya me he convertido En una liberal marxista Gracias a Juan Ya venimos enseguida Con otros temas Gracias